¡Por favor, detente! ¡Ayuda! Luchar solo lo empeore, cariño. Solo relájate y ríndete. Bueno, pronto te quedarás sin aliento. Entonces tendremos un poco de tranquilidad. ¡Oh, Mommy Long Legs! ¡Sal ya, sal ya! ¡Donde quiera que estés! ¡Ah! No puedes ocultarte de mí para siempre. ¡Au! ¡Hola! ¿Quién era esa otra voz? ¿Alguien más por ahí? ¿Dónde estás? Sí, estás cerca. Puedo olerte. ¿Estás bien? ¡Te tengo! Solo trata de no hacer ruido. Esa cosa puede ir mejor que nosotros. ¿Qué es esa cosa? Bueno, ya conoces a Mommy Long Legs. ¿Quieres adivinar? ¿Daddy Long Legs? Ajá. ¿Cuál es su historia? Déjame sacarte de aquí primero. La seda de mamá es tan dura. Es como la roca. ¡Soy libre! Esperemos que no haya... He escuchado eso. ¡Corre, jugador! ¡No tienes que decírmelo! Ten cuidado. Tenemos que rescatar a Hoggie de Mommy Long Legs antes de que papá nos alcance. Entonces, ¿están casados? Claro que no. Se odian. ¿Ves? Ed Saber hizo a Daddy Long Legs para hacer acompañar a mamá. Pero como las arañas machos son más pequeñas, salió pequeño. Mamá lo molestó sin fin. Odiaba ser un monstruo. Y ahora, finalmente tenía a alguien con quien sacar su ira. ¡Eso es horrible! Se pone peor. Una noche, mientras mamá lo atormentaba, descubrió un suero peligroso que los ingenieros habían cocinado. Dime que no lo hizo. Por supuesto que sí. De repente, todo cambió. Ahora papá era el cazador y mamá la presa. Ahora él quiere matar a mami. Y nosotros también. ¿No deberíamos ser amigos? Daddy Long Legs es un maníaco sádico al que le encanta ver a la gente sufrir. No puedes razonar con él. Todo lo que puedes hacer es correr. ¡Hablando de eso! ¿Y ahora qué hacemos? Agarra esa tubería de arriba. ¡Jugador! ¡Me estoy resbalando! ¡No, Poppy! ¡Aférrate! ¡No! ¡Aquí puedo escapar mientras digiere! ¡Un delicioso! Tengo que encontrar una manera de salvarla. Si Daddy Long Legs tiene alguna debilidad, Huggy Wuggy es el único que la conoce. Tengo que encontrarlo y es una prioridad. Esta parece su telaraña. Debe estar cerca. Todos mis instintos me dicen que no debo oír hacia ese ruido, pero no tengo otra opción. Cielos, ¿dónde está ella? Solo tengo que golpearla en la cabeza y salvar a Huggy Wuggy. ¿Qué tan difícil puede ser? Sí, yo lo puedo hacer. ¡Te tengo, Mommy Long Legs! ¡Ya no podrás huir! ¡Dime dónde está Huggy Wuggy! ¡No es así! ¡No estamos aquí! ¡Ups! ¡No! ¡Oh, pobre bebé! Todo solo. No hay amigos que te rescaten esta vez. ¡Aléjate! ¿Es eso todo lo que tienes? ¿No hay grandes planes de escape? ¿Nada bajo la manga? Estoy casi decepcionada. ¿Sabes que me gusta jugar con mi comida? ¡Adelante! ¡Corre! ¡He estado muriendo por cazar algo! ¿A dónde vas, pequeño bocado? Ese es mi secreto y tendrás que descubrirlo. ¡Oh, amorcito! ¡Me encantan las sorpresas! ¡Oh, Daddy Long Legs! ¡Regresé! Nunca conocí a alguien tan desesperado por ser comido. ¡Ya lo veremos! Ya devoré a tu amiga. ¿Qué crees que puedes hacer tú contra mí? Nada, pero ella sí puede. ¡Tú! Dos bocadillos por el precio de uno. ¡Qué afortunado! Sal de mi camino, Daddy. ¡Este es mío! ¿Estás segura de eso, cariño? ¡Este es mi territorio! ¿Territorio? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Estos túneles son míos! ¡Tú solo vives aquí como un vagabundo! Sigues tratándome como si tuviera la mitad de tu tamaño. Pero las cosas cambiaron. Ahora, si quieres que me vaya, tendrás que obligarme. Bien, no te tengo miedo. ¡Pruébalo! Este tiene que ser uno de mis planes más estúpidos. Espero que funcione. ¡No! ¡Levántate! ¡Tienes que pelear! ¡Pelear hasta el final! ¿Tú siempre tuviste un gancho izquierdo asesino? ¡Pero se necesitará más que eso para deshacerse de mí! ¡Oh, pero tú no has visto nada todavía! ¡Es eso! ¡Todo lo que tienes! ¿Por qué no vienes y lo averiguas? ¡Yo! ¡No me siento tan bien! ¡Siempre supe que eras débil! ¡Ahora reclamaré el territorio que me pertenece por justicia! ¡Papi! ¡Estás bien! Apenas. ¿Qué pasó? Estabas atrapada dentro de Daddy Longlegs. Por suerte, mami te sacó. Ambos, mami y Daddy Longlegs se vencieron. Ojalá Huggy Wuggy estuviera aquí para ver esto. Bueno, y yo quisiera que más personas se suscribieran. ¿Sabes que solamente el 12% de las personas se suscriben? Es la mejor forma de no perderse el contenido. Pero quisiera que Huggy Wuggy estuviera aquí. ¡No hay problema! ¡Porque aquí estoy! ¡Huggy! ¡Lo hiciste, jugador! ¡Ahora Daddy y mami Longlegs se fueron para siempre!